Amén. El salmista dijo, no callaré. Hay una mujer aquí actualmente que está soñando con que Dios haga una mirada en su madre. Pero, mire, esto es muy pocas veces lo hago. Al menos que Dios me dirija. ¿Sabes? Pero lo que me impresiona es que Dios es un Dios poderoso. ¿Tú conoces a alguien que se llama Ángela? ¿Cómo tú te llamas? ¿Cómo? Ángela, así dice Dios. Yo tengo un poquito de aire, ¿verdad? Porque yo voy a hacer una obra de mi vida. Yo soy el doctor de los flores. El diablo no le pide lo que va a pasar con Pumala. Ángela, yo tengo el control de todo. Ángela, yo soy yo. Ángela, yo soy yo. Ángela, suma, cataraceto. 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 Ángela, yo tengo el dolor de todo, Ángela, Ángela, yo tengo la última palabra en la salud de tu madre, Ángela, Ángela, no tema lo que diga el diablo, Ángela, no tema, Ángela. Ángela, yo tengo la palabra en la salud de tu madre, Ángela, yo tengo la palabra en la salud de ustedes, He Creative pointation en el piso de la libertad y diablo. ¡Ira como Dios! ¡Ira como Dios! ¡Suéltame como una cava! ¡Séltame a la santa, la cava! ¡Untame a la santa, la cava! ¡Va, no! ¡Va, no! ¿A usted que va con la niña? ¡Ven acá! ¿Usted conoce a alguien que se llama Miguel en este lugar? ¿Quién? Así dice yo, va, yo tengo el control de tu finanza, Miguelito, no teema. Porque yo voy a decir lo que estoy en la santa, que no me lo tengo. ¡Miguel, ay, mira, mira! ¡Miguel, ay, mira, mira! ¡Miguel, ay, Dios amado! ¡Ay, para mi padre! ¡Arte a la santa! ¡Ay, Dios mío, Dios mío! Dios mío, Dios mío, Dios mío! ¡Ahhh! ¡Untame, pantame, pantame! ¡PA-PA-PA cleaning je��릴게요! ¡¡pping , recompítas! ¡Pam! 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 La finanza que me pido yo te le pido, Miguel, es... ¡Papá! 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 Y vיים a Cuz fö' para los dos! El Diego quiere quitarte el sueño y quiere quitarte la promesa que Dios te ha dado. Y yo he escuchado a Dios le doy mi nombre y a pedido. habrá alguien aquí y apellido Ventura y Oscar Ventura como Oscar Ventura Ventura Oscar Ventura ay Dios mío pero que es lo que está pasando mira ay Dios otra mano más cerca de la metida alguien levanta la mano y la barra ay Dios mío ay Dios mío la barra ¿Habrá alguien aquí que se llame uy, un nombre muy lindo que tiene bíblico Neemías ¿Tú eres Neemías? ven acá ¿Alguna vez me ha dicho usted su nombre? ¿Y cómo ellos en usted se llaman Neemías? ¿Alguna vez me ha dicho usted su nombre? ¡Alguna vez me ha dicho usted su nombre! ¡Alguna vez me ha dicho usted su nombre! ¡Alguna vez me ha dicho usted su nombre! Neemías hay emoción especial para ti en esta noche con tus manos así echa para acá cierra tus ojos de mí al Espíritu Santo deposita la emoción en ti poderosa muy padre cientos y cientos de almas vendrán a este lugar a través de ti y considera que es si bella ¡Alguna vez! ¡Aplausos! 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 ¡Gracias! 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 ¡Gracias!